Hola, soy Rito, bienvenidos a la serie, bueno, al capítulo 11, camino al subterráneo de la serie Rocker, Big Hard Boy, Chicken, o como yo le llamo, el juego a los pollos, ¿qué hago con esto? ¿Qué te voy a meter? Ah, sí, sí, este, mira, a ver, por aquí, nada, me voy a suicidar, porque ya he jugado esta fase, como suelo hacer últimamente, y suerte que lo he hecho, porque es bastante de buzle, a ver, como era esto, así, se pone, a ver, una caja para acá, ahí, se le da esto, se le da esto otra vez, se ha hecho mal, se ha hecho inutilismo, que inutilismo, vale, ahora, ahora, señores, vamos a por la otra, uy, hay que amontonarlas, como veis, ay, me caigo, vamos para arriba, y la última, lo voy a hacer otra vez, lo voy a amontonar, digo, y bueno, no sé cuánto durará este capítulo, no es muy difícil, en cuanto a tiros, si a puzle, y como ya lo tengo hecho, vamos, bueno, dura ni menos, pues bueno, porque dura un poquito menos, pues no pasa nada, hay que subirse aquí arriba, me ha pasado esto, muy importante, y luego con este, ahora sí, mira, pasa un metro, un poquito más para allá, otro metro, toma, no es muy difícil, porque con este, te cargas a todos, ahora que vivimos todos, bueno, que se esconde, pero me da lo mismo, me ha dado, uy, va, que me da, bueno, ha dado lo mismo, no soy yo, yo soy otro, así que me da lo mismo, me da lo mismo, me da lo mismo, los dos al mismo lado, los dos al mismo lado, los balos por aquí, balos por allá, y tenemos que llegar aquí, y poner las cajas, otra vez, así que vamos a ello, por aquí, bajamos, otro metro, cuatro metros pasan, cargamos a estos, agachate, y vuelve a agachar, bueno, a este le queda, dos, tres diarios, pero bueno, ya cumplió su misión, que es abrir todas estas puertas, ya están abiertas, así que, suicidate, por rico, que se ha morido, vamos a coger balas, voy a ver que me acuerde, como era, bueno, primero voy a quitar a todos de encima, y voy a coger una tarjeta, que yo con el olvidadizo que soy, si no lo hago ya, luego se me voy a matar, bueno, ¿a qué me van a matar? No te me han matado aquí, de hecho, ¿ves? Antes hablo, antes me he matado, encima aquí abajo creo que no tengo ni que bajar, pero bueno, no sé si este ha hecho su misión, voy a volver a hacerlo, no sé si, hacer como el otro día, que es grabar muerto a muerte, pero sin avisar, que el otro día cada diez segundos, bueno, este también lo haré, claro, uno menos, otro menos, bueno, nace, mate, atómate, atómate al mozo, a ver, ¿eh? Oye, que me da, vale, zona limpia, ah, no, queda uno ahí, Ahora creo que sí, está una limpia Sí, sí Cleaner Ah bueno, que no he subido para arriba Bueno, me voy a cargar a estos primero Y así luego por aquí no vuelvo Que lo único que tengo que abrir es una puerta Por si acaso, porque no se sube para algo Uy, que me da Mira, que me quedo sin bala Ah, nada lo mismo Que me hayas matado Voy a coger estas balas Vamos a abrir esta puerta Que os verí por... y ya está Abra la tarjeta Luego se me olvida Y voy a cargar también a estos de aquí Baja Listo Cojo munición Cojo tarjet Tom Y esto ¿Me puedo volver por aquí? No Bueno, pero como ya había abierto abajo No vuelvo por aquí Ah no, por arriba me voy Sí, voy bien Ya Y ahora ya sí Bajamos y subimos Y nos llevamos los tres baules estos ¿Por dónde? Ahora lo veréis Por aquí Y luego Por aquí Ahora abro la puerta Que es la parte que me queda Pero bueno, ya tengo ahí un baúl Voy a traer otro Porque hasta ha quedado como amontonarlos ahora Porque allí ya estaban amontonados Bueno, no Los he tenido que volver a amontonar, cierto Vamos Vamos, cógelo, piso Al otro lado Vaya no Y aprovecho yo de esto No Creía que abría esta puerta Esta puerta creo que no se abre Es una trampa Sube para arriba Ahora Si me llevo uno Que lo necesito Por aquí Subirme por aquí Ya me tiro por aquí Y le hago Vale Vale, pues ya tengo uno Vamos Ojalá, piso Pues ya no voy a ir Para los baños Y eso, ¿pa' qué? Si la salida es por aquí Vale, ya tengo uno Vamos a ver Otro Y voy a traer al otro Y nos vamos Vaya, no, piso Para otro Otro metro Ahora Como se amontonan ahora Ahora lo veréis Pues muy fácil Se coge Se tira por aquí Se pone aquí Tal que así Y se da aquí Y se amontonan Para arriba Que nos queda Que nos queda uno Porque con dos No llega uno A ver si llego Y ya que hacemos Terminado Ahora veréis por qué Guay, diez minutos Más o menos Ahora sale una aquí Le tiramos uno de estos ¿Quién ha pilo estas? Van para acá Pues yo he sido Quien lo ha pilao, tío Y ahora Este se sube aquí Salta por aquí Por si acaso Voy a abrir la puerta Y ya este Pues ya sale del agujero Y nos vamos Y después En exit Aquí ya empieza El siguiente capítulo Bueno pues Nada más Espero Aquí el capítulo 12 Estamos en el 12 Como os recuerdo Si os ha gustado Darle al me gusta Comentar Lo que veáis oportuno Aunque sea para decir like Que también me mola Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comentar A suscribiros Eso Darle al me gusta Comentar Suscribiros Y nada más Nos vemos en el próximo capítulo Como suelo decir Bye bye Y hasta otro ratito